Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos es el signo de Scorpio. Muchísimas gracias también Scorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Scorpio, el día viernes a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, ¿vale cariño? El otro mensaje, a partir del 16 de este mes, voy a estar ausente lo que es un par de semanas. ¿Por qué? Porque voy a entrar lo que es a una cirugía. Todavía me queda una semana más con vosotros, ¿vale? Entonces, la manera como pueden ayudar lo que es al canal, cuando llegue esa fecha, por favor, si pueden mirar lo que es los videos pasados. ¿Para qué? Para que YouTube vea que hay una continuidad lo que es en el canal, ¿vale? Mi querido Scorpio, apóyame de esta manera, cariño. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. ¿Por qué? Recuerda que es una lectura general. Qué bonito, Scorpio. Te juro que no pasa. Mira, antes que empiece tu lectura, he hecho lo que era la lectura de Libra. Te soy sincero, ¿vale? Pero cuando he hecho el juego del cuenco tibetano, eso era un trompo, te soy sincero. De aquí para allá, de aquí para allá. No había estabilidad alguna. Pero sin embargo, contigo he sentido el juego del cuenco tibetano muy estable, muy cálido, muy tranquilo. Pero es como si la energía de vosotros en estos momentos están en un grado de evolución superior. Es como si te representara que tú fueras la sacerdotisa o el sacerdote. Y esto, ¿cómo lo puedes notar tú? A lo mejor de repente ya no te dejas provocar por las discusiones de los demás o por lo que digan los demás. Actúas de una manera muy inteligente, ¿vale? El otro punto, quizá me dice Richard, últimamente estoy recibiendo señales a través de mis sueños, a través de mi intuición. O ahora me estoy volviendo más práctica o más práctico. Ya sea que a lo mejor de repente ya no buscas problemas, buscas soluciones. Porque estoy sintiendo esto, Scorpio. Estoy sintiendo que estás en una faceta en la cual también me dice Richard. Ha llegado el momento de rescatarme, ha llegado el momento de avanzar. Ya no puedo seguir perdiendo mi tiempo en situaciones innecesarias. Siento una evolución para ti, Scorpio. Por Dios, algo ha pasado, cariño. Yo qué sé, te has caído de la cama. Te has caído de la cama y te golpeaste la cabeza. Puede ser, ¿vale? Y el chic ha cambiado en tu vida. Pero te noto más positiva. Te noto más guerrero, más guerrera. Estás en plan china. Así, cariño, princesa guerrera. O estás en plan Ares. Quizás en plan Ares, cariño, con esa fuerza, en plan Poseidón. Te noto así, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen. Te voy a dar signos, luego iniciales. Y te voy a sacar un mensaje de los arcángeles. Porque es muy importante. Quiero claridad. ¿Qué ha pasado contigo? No será mi querido Scorpio que me dice, Richard, no es que me he caído de la cama, Richard. Prácticamente me han botado de la cama. ¿Qué has hecho, Scorpio? Por Dios. Dime qué has hecho. Hoy. No, no, no. No lo digas. Tú solamente di. Richard, si tú supieras, me han tirado de la cama. Nada más. Solamente di esto, ¿vale? Porque ya me imagino ya. Eso pasa, cariño. Cuando tenemos ese momento, yo qué sé, estamos relajados. Están relajadas, Richard. Veo el mundo diferente ahora. Ay, por Dios. Muy bien. Hasta la alergia se me quiere salir. A ver, vamos a ver. Vamos a ver signos. Signos, mi querido Scorpio. Ay, cariño. No será que estás comiendo, Scorpio. No será que estás comiendo. Vamos a ver. Richard, ¿qué estoy comiendo? Tú ya sabes, guapa. Tú ya sabes, guapo, lo que estás comiendo. Me sale otro Scorpio. Qué miedo. Tú estás con otro Scorpio, cariño. Tú estás con otro Scorpio porque me lo reafirma dos veces. Estás con otro Scorpio. ¿Cómo lo hace? No entiendo. Cariño, se van a picar ahí. Se van a picar. A ver. Me sale un Tauro. Me sale un Libra. Otra vez Libra. Y otro Libra fuerte también, me dicen. ¿O has tenido contacto con estas personas? Acuario, unito más. Uy, Libra, cariño. Me sale muy fuerte el signo Libra y el signo Scorpio, ¿vale? Aparte de los otros signos que te he mencionado. Te enseño aquí el abanico de cartas. A ver. Vamos a ver iniciales. Uy, por Dios, Scorpio. ¿Qué has hecho? Richard, tenía que hacerlo, Richard. Tenía que hacerlo. A mí nadie me deja plantado o plantada. No será, cariño, no será que has estado de repente buscando el momento oportuno para tener un remember con ese muchacho o con esa muchacha y lo has conseguido y ahora pues simplemente, Richard, ya me lo comí y entonces los huesos tengo que tirarle, ¿vale? Cariño, has sido malvada, creo tú. O has sido malvado. Pero me encanta, Scorpio. Sale la letra F. Siento un Libra muy fuerte. La letra F, la letra D, mira, creo que muchos de vosotros o has tenido un encuentro con una persona que viene de afuera o tú vas a hacer un viaje. Puede ser, ¿vale? La letra G, de gata o de gato techero. Y la letra X, cariño, ¿qué estás? Con un mutante, un X-Men. Por Dios, Scorpio. Tengo una canción para ti, ¿vale? Tengo una canción para ti. Porque esto va muy bien contigo. Es esto, es la gata bajo la lluvia. Es así, de Rocío Dulca. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo has dejado pensando al muchacho, cariño. ¿Qué lo has hecho, vale? Invítame un café y hazme al amor. Es esto, cariño, por Dios. Y maullaré por ti. Estás en plan gata, cariño. Estás en plan gato, ¿vale? Yo te veo ya. Uy, por Dios. Vamos a ver qué más me dicen. A ver, un mensaje de los arcángeles, ¿vale, Scorpio? Cariño, es tu semanita, creo, ¿no? Es tu semanita. Richard, si yo te contara, Richard. Ya sé. Yo ya sé lo que me vas a contar, cariño. Ya sé. Por eso te he dicho gata techera o gato techero. Por eso te he dicho. Paciencia. El arcángel Jofiel. Tus sueños florecen más rápidamente que tu capacidad para realizarlos. Sin embargo, necesitan tus cuidados y tu paciencia. Si a lo mejor me dice Richard, he tenido un encuentro con ese muchacho, con esa muchacha. Pero bueno, estamos otra vez saliendo. Nos estamos comunicando. No te desesperes, ¿vale? Porque a lo mejor me dice Richard, ya quiero hacer la licuadora, Richard. Quiero hacer la rueda. No te desesperes, Scorpio. Todo va a llegar a su tiempo. Controla tus energías, cariño. Controla tus hormonas. Estás más caliente que el filo de una plancha. Psss, psss. Hace esto, cariño. Psss. Yo que sé qué más. Estás quemando, cariño. Estás quemando, ¿vale? Me dicen. Ten paciencia, Scorpio. Ten paciencia porque lo vas a tener a tu víctima, cariño. Te lo vas a comer. Te lo vas a comer. Yo sé que estás hambrienta. Yo sé que estás hambriento. Te lo vas a comer, ¿vale? Pero paciencia. Richard, no tan solo es comer porque ya te veo. Te estoy leyendo la mente. Richard, no tan solo es comer. Yo quiero apachucharlo, ¿vale? Yo quiero tenerlo como si fuera un osito de peluche. También lo vas a tener. Pero paciencia. No lo asustes. No lo asustes. Richard, es que ese día me dio solamente un besito con piquito. Y yo quería meterle la lengua hasta la garganta, hasta la tráquea. No hagas esto porque lo vas a asustar. Van a pensar que eres un alien. ¿Vale? Van a pensar que eres un alien. Tranquilo con la lengua. Tranquilo. Muy bien, vamos a continuar. A ver. Vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano para vosotros. A ver. Mi querido Scorpio, vamos a ver. Suscríbete. Comenta. Luego de la operación voy a venir con más fuerza. Si Dios quiere, ¿vale? Tú sabes que todo se deja en manos de Dios. Todo en manos de Dios. Sale la carta del 10 de espadas. Tenemos aquí la carta del caballero de bastos. Y tenemos la carta del paje de bastos. Espérate que me pica algo. Muy bien. Cariño. Yo lo que puedo ver con la carta del 10 de espadas. Muchos de vosotros de repente han estado en una temporada. O a lo mejor me dice, Richard, me acaba de pasar. He tocado fondo, Richard. O me decepcioné de una persona. O creí que a lo mejor de repente mi vida siempre iba a estar así. Marcado o marcada por esta persona. O que no iba a resurgir. Como que no tenías esperanza de ti, cariño. Es esto, ¿vale? Esto nos pasa a todos. Scorpio. No vayas a pensar que eres la primera ni la última persona que le va a pasar. Hasta a mí me ha pasado alguna vez. En algún momento yo también he sentido de que mi vida no tiene sentido. ¿A dónde va mi vida? ¿Vale? No soy feliz en el amor. No tengo mucho dinero. Encima soy feo. ¿Vale? Y esto, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros empezamos a creer en nosotros. En la autoestima, cariño. Todo llega solo. Todo llega solo. Y te das cuenta que eres la persona más bella y más bello del mundo. A lo mejor hay personas que miran, Richard, no te eches flores. Porque eres feísimo. Pero bueno, yo me quiero. Aunque tú me digas que yo sea feo, yo me siento como Brad Pitt. Ya está. Es esto, cariño. ¿Vale? Es el autoestima. Veo, cariño, que luego de esta situación hay una persona que de repente te observaba a la distancia. Esta persona siempre como que de repente se mantenía en perfil bajo. O esta persona ya tiene una historia. O esta persona de repente quería llegar a ti. Pero existen personas que a lo mejor lo detenían. Pueden ser familiares. Pueden ser su pareja. Cualquier motivo, cariño. Pero sin embargo yo veo que esta persona como que jamás dejó de pensarte. Jamás dejó de creer que existiría una oportunidad entre vosotros dos. Porque mira, alguien te mira y alguien ha estado pendiente de tu dolor. Muy bien. La carta del paje de bastos. Un poquito de agua. Hablo como cotorra yo. Muy bien. La carta del paje de bastos me dice. Esta persona siempre ha estado pendiente de ti. La conexión entre vosotros dos no se rompió. Al margen que a lo mejor en algún momento vosotros de repente no estaban juntos físicamente. Pero lo que es en la parte espiritual, en la mente, estaba contigo, cariño. Veo que esta persona que siempre se mantenía al margen, por cualquier motivo, te hace una propuesta. Ya sea para retomar lo que es el contacto o simplemente para volver otra vez la comunicación entre vosotros dos. Y tengo aquí la carta del ocho de pentáculo. Por eso te lo decía. Richard de broma en broma va soltando la predicción. ¿Vale? Tú tienes que estar atento, atenta, guapa, guapo. Ve lo que te decía. No lo vayas a asustar. No lo asustes. No lo beses con la lengua que llega hasta la tráquea. ¿Vale? Un poco más vas a tocar su corazón ya. Entonces, cariño. ¿Por qué? Porque me dicen. Es cierto que esta persona va a volver a tu vida. Es cierto que esta persona te hace una propuesta. Para vosotros volver a empezar otra vez, pero necesita todavía mucho trabajo, mucha paciencia. Mira estas cartitas. Necesita mucha paciencia, mucho trabajo. ¿Vale? Alguien viene, Scorpio. Alguien viene, Scorpio. Pero tiempo al tiempo. Por favor. ¿Ves? Con la paciencia y con el tiempo y la dedicación que tú vas a tomar. Por eso nos habla de paciencia ya. Los arcángeles están haciendo claro. Tú vas a tener una relación formal, como Dios manda, con él o con ella. Cariño, hay un cambio, ¿vale? Hay un cambio, pero las energías me dicen. Por favor, no te desesperes, Scorpio. No te desesperes. Va a haber contacto, va a haber comunicación, va a haber acercamiento. Pero no diga, Richard, ya volvió. Mañana me caso, Richard. Mañana estoy haciendo la lista de invitación, Richard. Hasta tú estás invitado. Cariño, si todavía no te doy la sortija, ¿por qué sacas planes? Tranquilo, tranquila. O te voy a tirar la chancla a ti para que te tranquilice. Mentira, la chancla es para tu ex, cariño. La chancla es para ese cucaracho que te hace daño, ¿vale? Para ti no, ¿vale? Lo invitas a la chancla. Si te me casas, lo invitas a la chancla. Richard, te quiero en el matrimonio, pero me vienes con la chancla. Para tomarnos una foto, cariño. Un selfie, un selfie. Muy bien. Con paciencia, cariño, vas a lograr tus objetivos o ese amor va a estar para ti, ¿vale? Hay un cambio. Luego que has tocado fondo. Luego que a lo mejor pensabas que ya no había solución para tus problemas. Vamos a ver. El tarot elemental. A ver qué me quieren decir. Vamos a ver, cariño. Uy, por Dios. Uy, mira la carta que sale aquí. Es que ha saltado. Y me habla incluso... Uy, por Dios, Scorpio. Mira lo que te sale aquí, cariño. Hay una propuesta inclusive de matrimonio. Ten paciencia porque lo mejor está por llegar a tu vida. No te desespere. Richard, ya pasó un día. Todavía no pasa. Es que de esa manera no vas a lograr nada, guapa. Guapo. Recuerda que el universo no distingue entre positivo y negativo. Siempre tengo que repetirte esto. Siempre. No me aprendes. Cuando tú estás desesperado o desesperada, prácticamente no te llega nada, cariño. Porque mala vibra. Estás vibrando mal. ¿Quién quiere acercarse a una persona insegura o inseguro? Nadie. La gente, cariño. El ser humano busca seguridad en su vida. Y tú tienes que mostrar también seguridad. Aunque a lo mejor me dicen Richard, pero es que no puedo. Relájate. Respira. Respira. Sal de tu hueco. ¿Vale? Sal de tu casa. Sal a caminar. A hilarte un poco. Yo qué sé. Vete de campi. Vete a un restaurante. A comer una hamburguesa. Así es posible. Pero tranquilízate. ¿Vale? Mira, cariño. Hay una propuesta. Siento un sagitario. Siento otro escorpio. Hay una propuesta, cariño. Yo veo amor. Te soy sincero. Yo veo amor aquí. Yo veo matrimonio. Te me vas a casar, escorpio. O vas a tener una relación formal. Es esto, ¿vale? Yo aparezco con mi abanico y así. Mis cartitas. Yo lo respeto mucho. Muy bien. Vamos a ver. La carta de la templanza. La carta del emperador. Cariño. No quiero romper la conexión. Te soy sincero. No sé si terminar ya con la lectura, pero voy a darte más información. Es que mira, luego de esta evolución, luego de este cambio, mira lo que te sale, cariño. La carta de la templanza que nos hablan de estabilidad. Nos hablan de protección. Nos hablan de seguridad. Nos hablan de fortuna y de amor, cariño. Mira estas cartas con la carta de la estrella al final. Mira las cartas. Escorpio. Si tú también de repente me dices, Richard, cariño, no todo es amor, porque ya me lo han dicho. Yo te entiendo, ¿vale? Pero vamos a ser sincero. Mi público, el 99.9% busca amor. Es esto. Pero vale. Supongamos tú, me dices, Richard, ¿cómo puedo interpretar esta lectura en el trabajo? Me dice, te lo voy a decir, ¿vale, cariño? Ya que estamos. Yo te digo, de repente has perdido el trabajo. De repente me dices, Richard, no hay manera de encontrar el trabajo. No hay manera, ¿vale? Pero sin embargo hay una persona que va a ver tu talento o simplemente vas a tener una propuesta de alguien que está fuera de tu entorno. ¿Ves? Una propuesta. Vas a tener que trabajar mucho. Eso sí, guapa. Guapo, ¿vale, Richard? Yo quiero ascenso ya. No, cariño. De los árboles no caen dólares. No caen euros, ¿vale? Vas a tener que trabajar mucho. Pero tu trabajo te va a llevar lo que es a la recompensa y a obtener lo que realmente tú quieres en tu vida. ¿Vale? Entonces, van a haber propuestas. Vas a tener que trabajar mucho. Pero luego vas a poder realizarte lo que es en la parte profesional. Te viene algo bueno, Scorpio. Y esta propuesta te lleva a qué? E inclusive que dentro de ahí, de repente tú asciendas, ¿vale? Yo qué sé. Si tenías el cargo de supervisor, pues vas a pasar a cargo de jefe. O que simplemente también dentro de ese puesto de trabajo, tú vas a encontrar la felicidad y el amor. Te enseño las cartas, cariño. Me lleno hasta de aire ya. Entonces me dicen. Llega tu estabilidad, tu economía. Posiblemente muchos de vosotros inclusive se van a comprar una propiedad o una casa también. O una casa. Porque la carta del emperador nos habla de algo seguro, de una casa. Y la carta de la estrella, cariño, tu buena racha. Así que Scorpio, ya tienes la información. No te desesperes. Porque lo mejor está por llegar a tu vida. Recuerda que la ley de la atracción no distingue entre negativo o positivo. Si tú estás diciendo que aparezca este desgraciado, le voy a tirar la puerta en la cara. Le voy a decir sus cuatro verdades. Y luego volveré a estar con él. No. O con ella. No, cariño. No funciona así. No funciona así. Si tú quieres que vuelva una persona, borrón y cuenta nueva. Nada de estar recordando que yo te vi, que lo metí a la lengua, a mi amiga. Que yo te vi, que hacían el venadito con mi amigo. No. Entonces no vuelvas. Te soy sincero. ¿Vale? No vuelvas porque toda esta predicción que es hermosa, lo vas a tirar a la basura. Eso sí, Scorpio. Yo soy muy sincero. Te soy sincero. ¿Vale, cariño? Muy bien. Vamos a continuar. A ver. Me ha encantado tu lectura. Te soy sincero. Me ha encantado tu lectura. No quiero confundir las cartas. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir. Y esto también va para solteros y solteras. Así que chicos, solteros y solteras también tomen este mensaje. Luego de repente de cuántos fracasos que has tenido, Richard. Me rechazaron, Richard. Un día aparecí, yo qué sé, con mariachi cantando. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Y qué te echaron? La bacinica te echaron ahí. Orine te echaron, cariño. Vale, cariño. Tú eres romántico. Tú eres romántica. No pasa nada. No pasa nada. Seguro que va a llegar una persona que va a saber apreciar que tú te vas con mariachis, con flores o con chocolates. Y si esa persona te ha rechazado, pues simplemente te comes los chocolates tú solo. Ni se te ocurra dejarlo, Scorpio, porque ahora sí te tiro la chancra. Richard me dio pena y le dije, bueno, al menos recíbeme el chocolate. Es que de verdad, ¿por qué no eres un niño normal, cariño? ¿Por qué no eres una niña normal? Si esta persona te rechaza, ¿por qué lo dejas los chocolates? Envíamelo a mí, si es posible, por correo. No se te ocurra, Scorpio, porque ya te veo venir, Scorpio. Te veo venir. No se te ocurra. Si te rechaza, te comes tú los chocolates. Encima lo vas a dejar chocolate, la cucaracha esa, la momia esa que te rechaza. Muy bien, pero te va a llegar algo bueno. Pero, Richard, vaya cambio que haces. Te exaltas y luego te relajas. Es así, cariño. Hay que ser artista. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, Richard, relájate. Que voy a sudar ya. A ver. El tarot vidente de luz. Vamos a ver las características. Me quedo hasta sin boya. Que ya está haciendo un poco de calorcito, pero no quiero abrir la ventana porque afuera se fresco. A ver. Es la humedad. Barcelona y la humedad. Dice. Muchos de vosotros de repente están lidiando con alguien que puede ser de elemento tierra. Esta persona es de contextura normal, piel blanca, cabello ondeado, rubio o castaño. Puede ser que a lo mejor de repente vosotros se conocen a través de las redes sociales. O me dice, Richard, yo lo conocí en una aplicación de contacto. Tenga mucho cuidado. Me sale la carta de las de oros. También nos están diciendo. Te va a venir un regalo que puede estar vinculado a lo que es en la parte material. O dentro de ese trabajo, de ese negocio, vas a conocer a tu cucaracha linda. ¿Vale? Me dice también. Muchos de vosotros también de repente están teniendo muchos problemas o muchos conflictos en la parte laboral. ¿Vale? Pero sin embargo me dicen. No hagas caso de esas cucarachas y céntrate prácticamente en tu evolución, en tu crecimiento. Céntrate. ¿Vale? Yo veo que tú vas a tener una oportunidad, cariño. Tanto lo que es en la parte del amor, como también lo que es en la parte de los proyectos. Porque mira estas dos cartas. Son preciosas. ¿Vale? Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Scorpio. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista. Disfruta tu buena racha. Guapa. Guapo. Nos vemos.